Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy les vengo a hablar cómo fue que me robaron mi bicicleta. Como ustedes pueden saber, si ustedes vieron uno de mis videos anteriores, que donde hablaba por qué dejé de hacer UberX aquí en Nueva Zelanda, específicamente en Oakland, una de las razones fue porque me habían robado la bicicleta, entonces para contarles cómo me robaron la bicicleta, pero también para darles unos consejos para aquellas personas que estén pensando en venir a Nueva Zelanda o estén pensando, por ejemplo, en adquirir un vehículo como una motocicleta o una bicicleta. Entonces les voy a contar más o menos la historia y les voy diciendo más o menos cómo fue lo que pasaba. En ese tiempo, eso fue aproximadamente en julio del año pasado, yo estaba trabajando en un hotel, estaba haciendo, trabajando, y dentro, cuando uno entraba al hotel, había una recepción y enfrente de la recepción había unas escaleras y ahí había como un puesto, había un lugar para dejar las bicicletas. Como ese puesto, yo normalmente cuando salía a hacer UberX, yo usaba este tipo de candados de esta marca, que supuestamente son como los mejores que hay, entonces yo los mantenía siempre con candado, pero pues yo me confié, o sea, yo dejé la bicicleta porque fue dentro del edificio y se supone que estaba frente a la recepción, entonces pues yo nunca me imaginé que alguien fuera a adentrar al edificio, tomar la bicicleta y irse montado en la bicicleta. Entonces yo les voy a ir dejando como unas imágenes como fue la secuencia del robo de la bicicleta y se podrán dar cuenta como de lo fácil que fue y a la vez como lo descarado que se hizo frente a todo. Si aquellas personas que están pensando en venir a Nueva Zelanda y tienen a Nueva Zelanda como un país extremadamente seguro, pues lamento informarles que Nueva Zelanda, como cualquier otro país, tiene delincuencia. Yo no soy el primero que le roban una bicicleta aquí en Nueva Zelanda, especialmente en Auckland. Muchas personas, muchos conocidos sobre todo, les han robado las bicicletas, bicicletas eléctricas de 4 mil, 5 mil dólares, les han robado motocicletas a compañeros de trabajo y les han robado bicicletas como las mías a otras más. Entonces eso son experiencias que se aprenden, que no importa donde ustedes vayan a dejar sus cosas, inclusive si son cosas personales, ¿no? Aquí mucha gente cree que, por ejemplo, llegan, o si estamos en Nueva Zelanda puedo dejar mis cosas en la playa y me voy a bañar y dejo celular, billetera, documentos personales, lo peor que pueden hacer. Tengo también conocidos que les han robado las cosas de la playa y sin darse en cuenta. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de crímenes aquí en Nueva Zelanda? Ese tipo de crímenes son considerados como crímenes que no representan ninguna emergencia. Entonces eso significa que uno hay que hacer el reporte a la policía, da los datos de todo lo que tiene, los seriales, y si, por ejemplo, ustedes tienen fotos, pues añadir a la sala fotos hay algunos elementos que uno los puede registrar en la página de la policía pues para mayor facilidad, pero bueno. Las estadísticas muestran otra cosa. Dicen que aproximadamente de 800 bicicletas que se roban acá solo aparecen 30 y solo se judicializan aproximadamente entre 25 y 30 personas. Entonces, es un delito que no es muy perseguido aquí en el país. La policía no va a mover todo el aparato judicial, no va a mover solo para un ladrón de bicicletas, como en todo otro país. Obviamente que si lo comparamos con el índice de criminalidad de, por ejemplo, países latinoamericanos, pues esto va a parecer insignificante. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí como unas estadísticas, especialmente en la Universidad de la Ciudad de Oakland, donde muestra más o menos por cada crimen si ha aumentado, si han reducido los estados. Obviamente hay crímenes que no se reportan. Básicamente por eso, por la falta, pues por la importancia que no se le da, por ejemplo, al robo de las bicicletas. Entonces, para aquellas personas que piensen llegar aquí a Nueva Zelanda y piensen quedarse y piensen comprar una bicicleta que obviamente es mucho mejor que andar en carro, por ejemplo, si ustedes se mueven por el área del centro o por estas zonas urbanas que son muy congestionadas. Obviamente la bicicleta representa una ventaja, más que el gobierno está como en una política de reducir la congestión en los lugares donde hay mucho movimiento de automóviles. Entonces es una buena ventaja en ese sentido. Cómprese un candado muy bueno. Pues este es como el mejor que yo encontré. Calidad, precio, bueno, precio no tanto. Me costó creo que 70 dólares en ese tiempo, hace como dos años. Y pues es muy bueno, pues por lo menos no me lo robaron, ¿no? Porque otro problema es que las personas dicen ah, bueno, sí, sí, yo dejo mi bicicleta asegurada, pero la bicicleta la dejan asegurada con esas guayas que no son de muy buena calidad. Entonces son consejos que uno pues más o menos debe tomar. Yo sabía sobre esas cosas, yo era consciente que me podían robar la bicicleta, pero nunca me imaginé que fueran a entrar al lugar donde trabajaba, me la iban a llevársela, como si nada, especialmente cuando había una persona de frente supuestamente mirando. Entonces yo hice el reporte, la policía simplemente yo hice el reporte por internet, me mandaron un correo y, bueno, a partir de eso ya empecé como a leer todas las, a investigar, a leer todas las estadísticas, a mirar los, las páginas web de compra y venta de, especialmente de productos de segunda mano en, aquí en el país, que son Trade Me y bueno, Facebook Market es muy utilizado acá y pues obviamente nunca apareció. Entonces es un consejo para todas aquellas personas que estén acá o que quieran llegar aquí a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es seguro, pero hay crimen. Sí, no en grandes volúmenes, pero hay que ser cuidadosos, sobre todo con las cosas que son de un valor costoso. Aquí no le van a uno a sacar un cuchillo o un arma para robarlo, pero si ustedes cuidan sus elementos personales, sí se los van a robar. Aquí parten vidrios, él no saca carros, se roban las cosas dentro de los carros, aquí se roban llantas, aquí se roban celulares, billeteras, tarjetas, bicicletas, motocicletas, todo eso es como en cualquier otro país. Obviamente tomen sus medidas o una cosa que yo recomendaría, siempre anoten los seriales de las cosas que ustedes tienen y súbalas a las páginas de la policía y ahí ustedes la pueden registrar. Entonces es un consejo que yo les doy. Es muy sencillo y pues ahí tienen como una base de datos de todos los elementos de valor y si tienen una factura, pues tómenle foto a esa factura y suban a la página de la policía. Que en el caso que el elemento se llegue a recuperar, pues la policía ya está, ya tienen la base de datos. Esos datos y pueden localizarlos en el caso que se lleguen a encontrar. Pero pues como les decía, en el caso de las bicicletas es lo que siempre pasa. Se pone en la denuncia del robo, pero pues para el gobierno, para la policía, no es una emergencia suficiente, especialmente en esos países que el material humano es reducido en movilizar gente solo para recuperar bicicletas. Entonces espero les hayas gustado. Este video lo hice porque un suscriptor me lo pidió, me preguntó como más detalles y pues bueno, pues quise hacer un video. Entonces si alguien quiere saber pues más cosas de Nueva Zelanda, pues háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse, denle like y esas cosas y pues yo voy a seguir haciendo. Y ya. Espero les haya gustado el video, espero se suscriban y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!